¿Arranco yo y ustedes? Sí, sí, sí. ¿Arranco? Sí, pronto. Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy acá en la ciudad de Paysandú, en el marco de una gira por todo el país que emprendimos hace un par de días, explicando el contenido de la propuesta de plebiscito constitucional que hemos anunciado el lunes pasado en su texto, un plebiscito que se denomina contra la usura y por una deuda justa que busca atender un problema que para nosotros es uno de los grandes problemas que hoy afecta al Uruguay. Los países tienen problemas chicos, medianos y grandes. Este problema, junto con la droga, la delincuencia, la educación, el trabajo nacional, el endeudamiento es uno de los problemas grandes que tiene el país y entendemos que la clase política, que el sistema político no puede estar ajeno a la solución a este problema que afecta a tantos miles de uruguayos. La empresa que opera el clearing dijo en la comisión del Senado que hay un millón de uruguayos en el clearing. El presidente del Banco Central dijo en la comisión del Senado que hay seiscientos y pico de mil uruguayos considerados deudores irrecuperables. son números escandalosos que ameritan una solución de parte del sistema político. Cabildo Abierto ya en su campaña electoral del año 19 había planteado este problema como uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay. Y fue así que en el año 2020 presentó un proyecto de ley y convocó a los demás partidos políticos a participar, a mejorar el proyecto, a dar con sus votos las mayorías necesarias para probar una solución a tanta gente. No hemos tenido la respuesta deseada. Cuando se trató en el plenario del Senado el proyecto fue rechazado, volvió a la comisión, le introdujimos algunos cambios pero no ha tenido el apoyo político necesario. Cuando en el Senado se trató y no se aprobó en noviembre del año pasado hace nueve meses nosotros dijimos, anunciamos en ese momento de que si no había una solución legislativa íbamos a recorrer el camino del previsito constitucional. Y fue así que la mesa política de Cabildo Abierto por unanimidad el pasado 6 de julio resolvió transitar el camino del previsito constitucional. Y el lunes pasado presentamos en el Senado el texto a plebiscitar. Básicamente atiende los dos aspectos de la propuesta. Reestructura de la deuda en base a la deuda justa considerando la deuda original llevada a unidades indexadas más un 4% anual hasta el momento del cálculo definitivo considerando las deudas tenidas el 18 de julio del 2023 es decir, antes de ayer. Y el otro aspecto es el contra la usura establecer un límite máximo de tasa efectiva anual por los préstamos del 30% sobre la actualización por inflación o sea en unidades indexadas. De esa manera se le pone límite a esa usura que hoy es práctica en base a una ley aprobada en el año 2007 que nosotros entendemos viola la constitución de la república que en su artículo 52 dice que está prohibida la usura y la usura por definición es interés excesivo por un préstamo y esa ley del año 2007 repito habilita intereses de tres dígitos en un país donde la inflación es desde entonces de un dígito entonces para nosotros es interés excesivo por un préstamo es usura y está haciendo exactamente amparando lo que la constitución prohíbe bueno esta propuesta busca enmendar ese problema y de una vez por todas darle una oportunidad a centenares de miles de uruguayos que hoy están condenados a transcurrir su vida por fuera del sistema financiero a no acceder a planes del gobierno en definitiva a estar muertos financieramente en vida a no ser que se les dé una nueva oportunidad y esto es lo que pretende este proyecto en base a la llamada deuda justa eso es lo que le quería transmitir y estoy abierto a contestar ¿cómo se pensaban organizar para juntar firmas si se pusieron algún plazo para eso ¿cómo van a ser la organización en todo el país ayer 19 de julio se presentó ante la corte electoral el texto a plebiscitar hay un proceso de validación de la corte electoral de autorización de luz verde de la corte electoral que demora unos 20 días y a partir de ese momento del momento que tengamos la habilitación correspondiente comenzamos el proceso de recolección de firmas mientras tanto estamos preparando a los equipos que van a trabajar elaborando un protocolo previendo todos los aspectos logísticos para recoger la firma hemos invitado el lunes pasado a otros partidos políticos y organizaciones sociales a sumarse a esta comisión nacional contra la usura y por una deuda justa ya hemos tenido algunos anuncios de algún sector o de algún partido que probablemente apoye este esfuerzo es decir que no va a ser solo cabildo abierto claramente este es un tema que afecta transversalmente a toda la sociedad sin distinción de pelo político alguno y va a haber mucha gente que se va a sumar sin ser simpatizante de cabildo abierto pero en este tema en particular se van a sumar porque esto requiere una solución de una vez por todas así que estamos en este periodo mientras esperamos la luz verde de la corte electoral organizando todos los dispositivos para que una vez que esté habilitado empezar la recolección de firmas lo más rápido posible tenemos como plazo para juntar las firmas el 27 de abril del año próximo es decir seis meses antes del acto electoral en donde se va a convocar a la gente a apoyar o no este plebiscito senador esto depende entonces de alguna solución que pueda tener la corte pero salvando eso ustedes inician la recolección de firmas a futuro pero actualmente hiciste la recolección de firmas para evitar el secretismo para decirlo de alguna manera de los contratos que se realizan desde el estado con en particular empresas multinacionales y posiblemente se dé un plebiscito para la eliminación de la SAFAP ¿qué posición tiene Gabildo Abierto con respecto al plebiscito que está en curso con la juntada de firmas para evitar los contratos secretos y qué posición tiene Gabildo Abierto con respecto a la eliminación de la SAFAP posible plebiscito también a desarrollarse yo en este momento en este punto no quiero arrojar ningún elemento que genere confusión en la gente nosotros hablamos solo del plebiscito contra la usura y por una deuda justa podemos decir en ese tema que usted ha hablado que Gabildo Abierto presentó hace tres meses en el Senado de la República un proyecto de ley por el cual se requiere la veña del Senado para hacer cualquier concesión o privilegio que trascienda un periodo de gobierno entendemos que cuando a veces se conceden beneficios por 50 años o 60 años como lo hemos visto lo hemos visto en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos en distintas administraciones de gobierno concesiones a largo plazo no puede ser que se haga entre cuatro paredes por funcionarios por cuatro o cinco funcionarios de un gobierno que condiciona después a diez gobiernos diferentes en el futuro entendemos que la veña del Senado es sano y debería implementarse en estos casos veña del Senado que se requiere para una cantidad de temas como por ejemplo para la designación de un embajador para acentos en las Fuerzas Armadas acentos en el Poder Judicial bueno en este caso creemos que más que se escutifica esa veña del Senado para los contratos a largo plazo que condicionan a futuros gobiernos y para hacerlo ágil y que no significa una traba en la acción de gobierno en nuestro proyecto establecemos tiempos mínimos es decir 60 días y si el Senado no se expide se considera tácitamente aprobado mayoría simple para que lo pueda hacer cualquier gobierno que tenga la mayoría en el Parlamento esta coalición no lo pudo haber hecho el Frente Amplio en sus años de gobierno porque tenía la mayoría es decir no significa una traba el gobierno lo que queremos es que el pueblo uruguayo se entere antes de que se firme y no después de que se firmó cuando ya es tarde cuando cualquier tipo de cambio puede significar sanciones al país eso lo hemos propuesto es un proyecto de ley pero el plebiscito en el cual hoy está abocado cabildo abierto es este contra la usura y por una deuda justa y no quiero hablar de otro porque no quiero confundir a la gente señora Piori cuál va a ser la posición de cabildo abierto en cuanto al tema del tratamiento de la última remisión de cuentas cuáles creen ustedes que van a ser los puntos impresibles en esta última oportunidad para designar recursos en este periodo de gobierno cabildo abierto está realizando diversos planteos tenemos planteos puntuales de algunos centros de salud que están reclamando determinado tipo de refuerzo en sus rubros para poder llevar adelante determinado tipo de atención yo diría que el tema central insistimos con el aumento a los salarios en las fuerzas armadas que sigue siendo por lejos los servidores públicos peor pago con diferencia del orden del 30% con el que cobra menos que le sigue creemos que hay que corregir hay que mejorar esa situación estamos insistiendo en eso tenemos bueno distintas posiciones para el rubro hotelero disposiciones que son sin costo pero que significa flexibilizar algunas normas y bueno hay una docena de puntos que en este momento se están planteando en la comisión de hacienda y presupuesto de diputados que es donde se está tratando el tema vamos a tener un ánimo cooperador digamos queremos que estén las mayorías para los temas centrales que se están proponiendo pero también tenemos nuestras propuestas y vamos a insistir en ellas porque creemos que es la última oportunidad antes de que termine este periodo de gobierno para lograr mejoras en algún aspecto a la interna de Cabildo Abierto cómo está la situación en la luz de algunas situaciones que se han hecho públicas de algunos dirigentes o integrantes de Cabildo que estarían desconformes con la actual conducción y que por ahí algunos pasarían al partido nacional hay otros que estarían pensando en conformar alguna agrupación hacia el interno cómo se está amalgamando esta situación yo creo que a veces hay la voluntad de algunos actores de que sea cierto esa división que sea cierto ese pasaje de dirigentes a otro partido pero no es real los nombres que se han mencionado en algún artículo de prensa son gente que hace tres años que no están en Cabildo que nunca fueron dirigentes sin embargo cuando alguien se va de Cabildo ya se le pone rápidamente el adjetivo de dirigente y no si ha ido algún militante yo diría que mucho menos de los que han venido de otras tiendas políticas hace poco tiempo se incorporó en Montevideo una agrupación entera proveniente del partido nacional que adoptó un nombre bastante definitorio agrupación políticamente incorrecto pero había trabajado con el partido nacional en las últimas elecciones dirigentes o referentes de otros partidos se han incorporado en los próximos días no quiero adelantarme vamos a informar también de la incorporación de gente de otro partido que se incorpora a Cabildo Abierto es mucho más lo que se incorpora que lo que se ha ido ahora cuando se va alguien es un dirigente que abandona disconformidad con la conducción yo le diría que no hay partido más coherente y más unido en el escenario político que Cabildo Abierto en Cabildo Abierto no hay nadie que defienda los prestamentos en Cabildo Abierto no hay nadie que defienda que se sigan plantando calitos en Colonia en Cabildo Abierto no hay nadie que defienda la ideología de género en Cabildo Abierto hay coincidencia en que la vida comienza en la concepción en Cabildo Abierto hay coherencia y unidad en los grandes temas puede haber distintas opiniones como hay en cualquier familia sobre temas puntuales menores podrá haber corrientes diferentes que digamos signifiquen en el futuro listas al Senado diferentes como hay en todos los partidos eso se habilitó hace un año y medio en el Congreso que hizo Cabildo Abierto en las piedras un Congreso que habilitó las corrientes nacionales decía que es hasta lógico y hasta deseable que ocurra pero le vuelvo a repetir la unidad de Cabildo Abierto es mucho más sólida que la que puede haber en cualquier otro partido hoy en el escenario político Senador en ese sentido en el crecimiento que usted entiende y ha manifestado en distintos medios de Paisandú esta mañana de Cabildo Abierto ¿cómo capitalizarán ese crecimiento? ¿con una mayor autonomía e independencia del partido político o con un posicionamiento que le permita tener otro tipo de negociaciones a la hora de conformar una coalición? yo le diría que el crecimiento de Cabildo Abierto lo esperamos a partir de la clara percepción de la gente de que estamos ante un tercer proyecto de país nuestro proyecto es diferente del proyecto del Frente Amplio claramente nosotros no avalamos las políticas que se han llevado adelante durante los gobiernos del Frente Amplio en seguridad pública o en o en el juicio de la clase media uruguaya favoreciendo a los grandes capitales a los cuales se le concede todo lo que piden pero siempre se relega al micro pequeño mediano empresario productor nacional al cuenta propista en definitiva al que la lucha por sí mismo ese concepto esa concepción económica concentradora concentradora de la tierra que llevó adelante el Frente Amplio está en las antípodas de lo que nosotros pensamos también tenemos diferencias claro era lo que veníamos hablando con posiciones de el partido nacional y el partido colorado tema forestación ideología de género tema políticas de drogas y este tema de la deuda tenemos diferencias sustanciales claramente Cabildo Abierto representa un tercer proyecto y creo que a partir de ahí es que nuestras expectativas de crecimiento se están haciendo realidad y lo vemos en la incorporación de mucha gente que sin querer volver a probar de la medicina del Frente Amplio porque entiende que el Frente Amplio es responsable de mucha parte del deterioro del tejido social que hoy vivimos del debilitamiento de la familia del debilitamiento de las normas de convivencia entre los uruguayos tampoco está totalmente conforme con la conducción actual en muchos aspectos trabajo enseñanza seguridad y otros más que podemos mencionar entonces la tercera opción la opción de Cabildo Abierto va a ser una opción natural para mucha gente que ya nos está manifestando su adhesión a este partido que no se calla que plantea los temas que entiende que son importantes sin tener miedo a lo políticamente incorrecto el caso de la deuda es uno de los casos emblemáticos que podemos mencionar cuando comienza a generarse la situación del nivel de los departamentos de frontera con Argentina ya hace el año pasado unos cuantos meses Cabildo propone una serie de medidas no sé usted tuvo una reunión con el intendente de Baisandú aquí en ese sentido ¿cómo valora hasta ahora lo que ha hecho el gobierno respecto a la atención a la situación que había en el departamento auditoral y en alguna medida ¿va a insistir Cabildo en que se pueda llegar a aplicar algún tipo de esas medidas que ustedes concretamente habían planteado? Sí, nosotros las valoramos primero que nada bienvenidas las medidas pero claramente y ustedes que están viviendo en la frontera son testigos diarios claramente son insuficientes claramente es difícil que lleguen a ser suficientes cuando hay diferencias cambiarias tan pronunciadas entre Uruguay y Argentina pero también convengamos que las políticas cambiarias uruguayas no colaboran al contrario encarecen más al país el dólar planchado o en retroceso afecta seriamente a todo el mundo de la frontera afecta seriamente al mundo del turismo al mundo de la producción nacional al sector exportador claramente le encarece todos sus costos claramente los deja cada vez más lejos esas políticas macro no ayudan y lo hemos denunciado desde el primer momento porque además animan a la especulación capitales que vienen se pasan a pesos aprovechan el interés alto en pesos que se hace en forma intencional y luego vuelven a pasarse a dólares hacen ganancias sin generar un solo puesto de trabajo y llegamos a situaciones como la que hubo que pasar en marzo tuvo que capitalizar al banco central en 1500 millones de dólares esto ocurrió como ocurrió en los gobiernos frente a Amplista porque la política en definitiva es la misma bueno creemos que por ese camino vamos mal cada vez el país más caro quiere decir cada vez Argentina más barata y bueno y eso repercute de la forma que nosotros estamos viendo nosotros vamos a insistir hemos denunciado públicamente esto que le acabo de decir lo he dicho públicamente más de una vez se lo he dicho personalmente a la propia ministra de economía lo he hablado con el presidente en su momento hemos presentado por escrito 22 puntos para cambiar esta pisada en una serie de aspectos para generar esa prioridad uno al trabajo nacional y no al trabajo que viene de afuera al trabajo de las grandes empresas que vienen y que exigen el oro y el moro para instalarse y si no no se instalan en el Uruguay señalen que algo está mal porque si no le sirve de otra forma quiere decir que al trabajador nacional no le sirve las reglas actuales bueno de una vez por todas hay que priorizar al trabajo nacional la frontera es parte de ese problema si no se cambia estructuralmente la base de la concepción económica si seguimos aplicando el mismo libro sea cual sea el gobierno sea de izquierda sea de derecha el mismo libro que les enseñaron a los economistas que tienen la responsabilidad en el país en las universidades del norte si se sigue aplicando la misma receta el resultado va a ser el mismo cada vez menos trabajo nacional menos industria nacional menos dinámica nacional más vaciamiento de campo más vaciamiento de todo lo que genera empleo genuino bueno creemos que ahí hay mucho para revisar lo hemos hecho por escrito yo se lo he presentado al presidente de la república algún punto a media se ha tenido en cuenta pero yo diría que el grueso de nuestras propuestas son ignoradas y bueno nosotros vamos a insistir una y otra vez lo vamos a volver a poner arriba de la mesa en la campaña electoral el trabajo nacional tiene que tener un respaldo que hace muchísimo que no tiene y no es culpa solo de este gobierno viene de mucho tiempo atrás que no tiene ese respaldo necesario bueno muchas gracias 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 Gracias.